Dar continuidad a los proyectos de la actual administración es el objetivo de la alcaldesa electa de Escobedo, Clara Luz Flores. Así lo mencionó tras sostener una reunión con el actual alcalde César Cavazos, donde se abordó el tema de la transición. Uno de los proyectos prioritarios será la construcción de un hospital regional en este municipio. Es muy importante para nosotros que la ciudadanía no sienta ese cambio de gobierno y para que no siente ese cambio de gobierno, un tema muy importante es el tema del hospital y es uno de los puntos principales que vamos a hacer en conjunto, que estos cinco meses que todavía le quedan al alcalde va a estar impulsándolo y yo ayudándolo desde mi parte y luego también después para que me diga que va el proceso, para no dejar que el tiempo que es de transición repercuta en los trámites tan importantes.